El caso que les vamos a presentar a continuación es un ejemplo claro de lo que es la economía circular y tiene que ver con un modelo creado por tres empresas que hoy nos lo van a explicar acá en Negocios. Las empresas son Pintuco, el grupo Cinesco y Prodenbases. Le doy la bienvenida a José Manuel Gutiérrez, que es el director de la cadena de abastecimiento de Pintuco. Bienvenido. Gracias Juan, gracias por invitarnos a tu programa. José Manuel, vamos a explicar inicialmente en qué consiste esta apuesta por la sostenibilidad que tiene que ver con tres empresas colombianas. Esta es una apuesta más por la sostenibilidad, una apuesta adicional por la sostenibilidad que Pintuco viene realizando con dos socios importantes de negocio como Cinesco y Prodenbases. En este ejercicio, los envases que hoy Pintuco saca al mercado son recogidos después de ser utilizados por Cinesco en todos los puntos donde son usados y ahí son llevados a la planta de Cinesco donde los procesan y enviados como materia prima nuevamente a Prodenbases para ser usados nuevamente como envases y enviados a la planta de Pintuco para ser llevados al mercado. Es importante entender que en este ejercicio ninguna de las compañías tiene un beneficio económico. Aquí se trata más de una apuesta por la sostenibilidad y un compromiso con el medio ambiente que estas tres compañías colombianas vienen realizando para el bien de la comunidad y en ejercicio del medio ambiente. José Manuel, yo creo que es conveniente contarles a los televidentes que este es apenas uno de los componentes de una gran apuesta por la sostenibilidad que Pintuco viene realizando hace rato. Pintuco, una compañía con más de 70 años en el mercado, desde sus inicios es una compañía responsable y con la parte de sostenibilidad inmersa en su ADN. Desde el diseño de la planta Río Negro donde se tienen en cuenta todos los procesos ambientales, en el desarrollo de los temas de energía, el uso de la gravedad y todos los elementos, hasta hoy en el momento en que nos encontramos donde el año anterior somos certificados como la primera y única planta de pinturas carbono neutro en Colombia, ejercicios que venimos haciendo con socios como Ecodec que hace parte de Cinesco en la recuperación de todos los temas de casetones, porones, todos aquellos elementos de icopor que están en el mercado de la construcción para llevarlos a convertirlos en pintura, son elementos esenciales dentro de este proceso, la recuperación que estamos haciendo del agua en la planta, el uso eficiente de la energía, los temas de trabajo con la comunidad a través de la fundación y todos esos elementos hacen parte del componente de sostenibilidad que Pintuco en estos 70 años tiene para llevar al mercado y a sus consumidores. Y André Martínez que es el director de innovación y desarrollo del grupo Cinesco nos va a explicar cómo funciona en la práctica ese convenio, esa alianza que permite reciclar los envases de Pintuco. Pintuco en su proceso productivo hace el envasado de sus pinturas y recubrimientos en envases de diferentes materiales, estos envases son llevados al mercado para ser aplicados en obras de construcción, de infraestructura y en la industria de la remodelación, allí se genera el residuo como tal del envase y nosotros somos los aliados de Pintuco para ir por esos envases hasta el sitio donde se generan y traerlos a un sitio especializado donde son limpiados con diferentes materiales orgánicos y luego son pelletizados, es decir, triturados para convertirlos de nuevo en una materia prima de polietileno de alta densidad y posteriormente de metálicos. Estos envases ya en esa forma de materia prima son trasladados en nuestros camiones hacia Prode Envases que es el aliado de esta apuesta por la economía circular en este caso para que ellos de nuevo con esta materia prima vuelvan a hacer los envases en los que Pintuco va a volver a envasar sus materiales y sus productos. Esto entonces, tal como lo pueden ver Juan, es una economía circular. El envase se genera, se utiliza y vuelve a proceso para volver a ser envase Pintuco. Y vamos a contar, Andrés, lo que es el Grupo Cinesco porque hay una apuesta muy fuerte ahí por la sostenibilidad y por la responsabilidad social empresarial. Bueno, el Grupo Cinesco es la apuesta de 53 empresas del sector constructor antioqueño por una construcción más sostenible, por el desarrollo de una economía circular real en el sector constructor. Allí lo que hacemos es una etapa primera de logística, de recolección de escombros donde recuperamos ladrillos, concreto, maderas, materiales metálicos, una cantidad de residuos que salen del sector constructor que hasta antes del Grupo Cinesco la única opción era llevarlos a las escombreras de la ciudad o de diferentes regiones. Hoy Cinesco tiene unas empresas que lo aprovechan, entre ellas en una sociedad con asfaltos, tiene a Conesco que es donde se generan bases, subbases y arenas a partir de los concretos recuperados y ECODEC que es la empresa de investigación y desarrollo donde transformamos estos residuos como por ejemplo incluso con el Grupo Pintuco, hacemos pinturas y recubrimientos con el Icoport, así pues lo conocemos con el Icoport que sale de estas obras. Entonces ahí es donde empezamos a hacer una real economía circular. Andrés, muchísimas gracias por compartirnos este tema tan interesante. Muchas gracias a ti Juan por la invitación, no olvides bajar la app sin escombros. Bueno, muy bien, este es Negocios en tu mundo, inspiración para la acción.